Desde 1963 se celebra cada 25 de mayo el Día Mundial de África. En esa fecha se funda la Organización para la Unidad Africana, lo que marcó el inicio de su historia como países diferentes, sociedades y culturas reconocidas, y ha devenido celebración que hace referencia a los logros del continente e invita a reflexionar sobre sus retos y desafíos en el futuro próximo. Bajo esa premisa se dieron cita en la sede pinera del Instituto de Amistad con los Pueblos, combatientes internacionalistas que lucharon en África, integrantes del destacamento pedagógico internacionalista que llevaron sus saberes a ese continente, y profesores que educaron en esta isla a miles de niños y jóvenes africanos que llegaron en su mayoría marcados por la guerra y la pobreza, y regresaron a sus países formados como técnicos o profesionales. Una exposición de fotos y banderas africanas fue parte de esta celebración, donde fueron varias las vivencias contadas en primera persona por los protagonistas de hechos que demuestran las fuertes raíces que nos unen con África. Hombres y mujeres que dejaron atrás patria y familia para cumplir con el deber sagrado del internacionalismo, o que asumieron aquí el desafío de educar a personas provenientes de lenguas, culturas, creencias y tradiciones muy disímiles y arraigadas. Diversa, plural, pletórica de riquezas naturales, habitada por pueblos alegres, creativos y de suma vitalidad, África continúa invitando al resto de los continentes al acercamiento y al diálogo. Olvidada durante siglos, saqueada por aquellos que la han dejado en penuria a pesar de ser tan rica, representa una enorme extensión territorial a la que hemos de mirar con reverencia, porque la historia es testigo de que toda la humanidad tiene una deuda de gratitud con el llamado continente negro. Lineth Gordillo Guillama, Isla Visión